Estamos para cerca del ring con Alan Chávez, luego de lo que fue tu victoria en la Federación Argentina de Box. Bueno, Alan, contanos un poquito cómo viste la pelea vos, la ganaste justamente, ¿cómo la viste? Buenas noches, fue una pelea muy tranquila para mí, lo pude comprobar bien y creo que le gané tranquilo. ¿Pensás que se podría haber definido antes teniendo en cuenta lo que lograste en el primer round de tirar a tu rival? Y pudo haber sido, pero no fue una caída, fue un tropezón, pero yo lo conozco a mi compañero y sé que es muy duro y eso no puede pasar. ¿Qué pensás que quizás te faltó para estar al 100% o para poder vencer a tu rival con más claridad? Y me faltó trabajar un poco más con la mano adelante, creo que no trabajé mucho y nada, lo demás, feliz seré en este partido. Bueno, estás entre los mejores, se podría decir, del boxeo amateur hoy en Argentina. ¿En qué aspecto apunta este año 2018 para vos en tu carrera? Y obviamente este año apunta a los Juegos de Buenos Aires 2018. ¿Cómo te ves para esa posibilidad que te va a dar el boxeo amateur? Y nos estamos entrenando durísimos en la selección, yo creo que todos vamos a hacer buenísimas peleadas y nos vamos a traer una medalla a todos. Bueno, felicitaciones. Gracias.